¡Ajá! ¿Perdón? ¡Dije que sueltes a mi enamorado! ¡Uy, uy, uy! ¡Que suelte a tu enamorado! Rasek siempre fue mi enamorado y tú me lo quitaste. ¡Sí! ¡Te lo quité! Pero ya es mío. Él me escogió a mí. ¡Mía, mía! ¡No me dejaste! ¡Yo no me dejo, amiga! ¿Sabes con quién estás hablando ahora? Yo soy la huachapita líder y tú eres la loser. ¿Sí o no, chicas? ¡Sí! ¡Sí, eres una perdedora! ¡Lorna! Te vamos a hacer bullying, vas a ver. Sí. A ver, pues, ¿qué vas a hacer? Rasek se queda conmigo y tú eres una triste perdedora. Amor, dame un beso. ¡Beso! 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 ¿Beso? ¿Beso? Pero... ¡He dicho que me des un beso! ¡Beso, beso! ¡Uy! A ver, pues, intenta matarme. Chicas, denle su merecido. ¡Sí! ¡Beso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Beso, sorrilla! ¡Hace tiempo que te tengo ganas! ¡Eso, amiga! ¡Benale bien duro! ¡Eso, sorrilla! ¡Vamos, sorrilla! ¡Ven, pues, ve! ¡Dale, ven, ven! ¡Ven, a ver, dejan de saltar, a ver! ¡Ven! ¡Ven, a ver, a ver! ¡Chapi! ¡Chapi, chapi! Flaca, mejor no nos metas en tu rochas. ¿No me van a defender? Chirline, no te he hecho nada, ¿no? ¡Hárale algo! ¡Les pago la pensión a todas! ¡Por la pensión! ¡Por la pensión! ¡Por la pensión! ¡Por la pensión! ¡Vas a ver ahora! ¡Vas a ver! ¡A ver, pues! ¡Por la pensión! 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 Oye, ¿quién sigue? ¡Malo! 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Sigue! ¿No sigue, mamita? ¿No sigue? ¡No! Ahora, vas a saber lo que te va a pasar A meterte conmigo, mamá ¡Aaah! ¡Suéltame esto! ¡Chicas! ¡No, no, no se pelee! ¡Aaah! ¡Chicas! ¡Los chicas están peleando por mí! ¡Los chicas! ¡No! ¡Azana! Sí, déjalos en el cajón de mi mesa de noche, ¿yo? Está bien, mi hija, está bien ¡Qué lindo! Compadre, reunión de emergencia Vamos, vamos, vamos Toca, Silvia, ¿eh? Sí, por favor, sí, sí, por favor Gracias Bueno Si ya no hay más nada que hablar de bautizo Creo que Andréita y yo nos vamos Porque hace tiempo que no nos vemos Y tenemos mucho que hablar Hay que recuperar el tiempo perdido Teresa Bueno, me dio mucho gusto verlos Y muchas gracias, doña Nelly Por haberme hecho madrina de Gonzalito No, no, hija, gracias a ti por aceptarlo Bueno, ahora sí, ya regreso Ya ¡Ay, cuidado, te pongo! ¡Chau, Andrea! ¡Chau, hija! ¡Chau, de verte! ¡Chau, compadre! ¡Chau, bravo, don Gilberto! Cuidado, yo también lo voy A ver, apóyate en ella Apóyate en ella, claro, dale ¡Qué lindo se está! Yo creo que ahí va a haber remember Ay, Teresa, no digas eso Andrea es muy amiga de Joel Ay, chau ¿No has escuchado el dicho? Donde hubo fuego Andrea es una chica muy buena Además siempre quiso mucho a Joel Eso es verdad De repente esa chica Es lo que el Joelito necesita Para olvidar definitivamente a la Fernandita ¿Quiere comprarte las acciones? Todas las acciones, compadre Todas ¿Y cuánto te ofreció? Un millón de dólares ¿Un millón de dólares por todas las acciones? Seguro valen más, compadre, ¿eh? Según bien, Ignacio, ya no Las acciones se están bajando en la bolsa Y para mañana Podrían valer la mitad de su precio Está complicada la cuestión No, compadre, no vendas No te puedes quedar sin nada, ¿no? Yo lo sé, compadre Pero no tengo otra alternativa ¿Eh? Ahora con esto del bautizo del condenado Pedro El crucero, toda esta vaina Necesito billete, ¿no? Compadre, no vendas Me parece que lo mejor que puedes hacer Es decirle la verdad a tu viejita y a tu familia Dile que estás un poco gastado Que estás aguja Y que lo mejor que podemos hacer es guardar pan para mayo No puedo hacer eso Tienes que hacerlo No puedo, Tito Si le digo a la familia que estamos misios Ninguno nos va a tratar igual Ahorita Soy el hombre de la jato Mi palabra es ley Y quiero que siga siendo así Bueno, compadre Entonces vas a tener que vender Nada más no vayas a vender todo Vende un porcentaje, no más Sí, a mí también me parece monstruo volver a verte Lindo, ¿no? Gracias Y quiero felicitarte porque Por todo el éxito que estás teniendo Te vi por internet y la estás rompiendo Un milagro, un milagro Yo sé que te costó un montón de trabajo, de esfuerzo Claro Yo fui testigo, ¿no? Como poco a poco ha sido Aunque has pagado un montón también, ¿ah? Bien vago ha sido A ver, empezaron los problemas Bueno, pero es verdad, pues Bueno, sea como sea Ahora eres todo un artista y Y yo soy tu... Giovannita Gladys Qué sorpresa Ay, ¿está Miguel Ignacio? No, ha salido un momento Pero no debe tardar en llegar Qué penita Bueno, ya le veré en la casa Le voy a dejar su comida adentro, ¿ya? Sí, claro, pasa Gracias Hola, Giovanna Señorita Guerra ¿Está Miguel Ignacio? Ya está Ya le dejé su táfera ahí Hola Hola ¡Gracias!